¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir hablando del tema de las lluvias. En realidad ahora, en una pausa de las precipitaciones, porque si miramos la tendencia de los próximos 7 días, ya prácticamente no queda nada. Solamente tenemos el resto de lo que estuvo pasando en el norte argentino durante el día de hoy, y después lo próximo que puede llegar a ocurrir en el noreste del territorio nacional el próximo lunes, que va a ser el único momento en donde vamos a tener algo de actividad. Después, el resto, fíjense que en el acumulado total de los 7 días es prácticamente nulo. Algunos eventos aislados sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero son eventos dispersos los que se van a estar generando a lo largo de estos próximos 7 días. La zona central prácticamente en su totalidad con tiempo estable. Digo prácticamente porque solamente la zona costera del sur de Buenos Aires puede llegar a tener algunos chaparrones. El lunes próximo ingresa aire frío. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de ese pulso de aire frío contundente el lunes que viene, que puede llegar a llevar las temperaturas a valores bastante bajos? Bueno, eso va a generar también algo de inestabilidad sobre la zona costera del sur de Buenos Aires, provocando algunos chaparrones en forma dispersa. Y en la parte norte hablamos de las lluvias y tormentas, pero en realidad ya prácticamente de todo esto que estamos viendo no queda nada. Lo único que vamos a tener todavía vigente es lo del noreste argentino, que recordemos que el próximo lunes se van a sumar algunas tormentas de moderada fuerte intensidad, especialmente la provincia de Misiones. Y con respecto a la otra semana, decirle, en esta tendencia de 8 a 14 días, vemos un mapa que también está bastante moderado. No hablamos de acumulados demasiado significativos. Y además, el epicentro de los núcleos de lluvia que podemos llegar a tener va a estar un poquito más al norte de los que se estuvieron dando en esta semana, en nuestros últimos 3 días, en donde, por ejemplo, el centro de Buenos Aires fue uno de los lugares donde recibió los mayores acumulados de lluvia. También hay que estar atentos a lo que puede pasar del lado chileno. Atentos tanto a la parte sur como a la parte central de Chile, porque podemos estar hablando de acumulados importantes. Obviamente que no es la semana que viene, sino la otra. Así que va a sufrir actualizaciones este mapa, pero de todas maneras ya nos da una tendencia de un pulso bastante activo sobre el lado chileno para la otra semana. Falta todavía, insisto, estamos mirando la tendencia de 8 a 14 días. Mirando la zona central, fíjense que también lo que decíamos recién de Chile, alcanza hasta sectores cordilleranos, por ejemplo, de la provincia de San Juan. Así que para seguirlo bien de cerca, porque podríamos estar hablando de algunas nevadas bastante importantes para la otra semana, insisto, lo vamos a poner en puntos suspensivos y seguir actualizándolo y viendo cuál es la evolución para esa zona en particular. Y después, el resto de la zona central, vemos toda la región cuyana con tiempo estable y solamente Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Norte de Buenos Aires, con algunas lluvias y tormentas, pero puntuales, mucho más aisladas y con acumulados menos significativos. Mientras que en la parte norte prácticamente no se espera nada de lluvia en esta tendencia de 8 a 14 días. Así que tenemos por delante en realidad 15 días de una cierta tranquilidad no tan activo, sin fenómenos demasiado generalizados después de las lluvias de estos últimos días. Ahora entramos en un periodo relativamente estable, sin precipitaciones hasta por lo menos el 10, 12 o 14, dependiendo de la zona del mes de abril. Así que es un periodo relativamente largo. En un ratito vamos a seguir ampliando a partir de las 21, como siempre, el noticiero central de Canal Rural. También le dejamos nuestro correo electrónico, clima.elrural.com. Nos reencontramos en la próxima.